buenas tardes señores bienvenidos a esta trilla estamos aquí en la parcela de don diósforo en la presa municipio de tecuala nayarí con diósforo muchas gracias por darnos la oportunidad esta temporada 2012 2013 estar aquí con usted quisiéramos que nos comentara de favor como le parecieron los orgos que sembramos aquí con usted pues estoy agradecido por el rendimiento de los tres orgos que sembramos fue de allá para acá primero este nix y luego calypso y luego argos cuál le gustó más de vista que le pareció comparado con los de al lado ingeniero efraín es nuestro distribuidor en tecuala nayarit de que nos pudieras comentar sobre esta parcela aquí como diosforo y a pesar de las condiciones adversas que se presentaron en este ciclo de clima muy variable bajas temperaturas muchos nublados problemas también con gusano como gusano soldado que otros años no se había presentado aquí en la zona en este ciclo en particular se presentó causando graves daños de apoyaje y a pesar de esto los materiales han salido adelante don diosforo los rendimientos que obtuvimos aquí fue con el nix cuatro toneladas 181 kilos con el calypso 5 toneladas 947 kilos argos 5 toneladas 171 kilos que le parecen estos rendimientos don diosforo estuvieron bien pero en qué manejo le hizo usted a su cultivo a su parcela aquí don diosforo le dimos una humigada una rociada y un pre riego que dimos porque teníamos muy poca este de fertilización que metió aquí 180 kilos de maníaco y qué plagas son los que tuvieron aquí este año en su parcela principalmente se presentó gusano cogollero pulgones y ya en la etapa después de que se terminó de granear las plantas se presentó gusano soldado don diosforo algunas palabras que quisiera dirigirnos ya para terminar con este evento algo que quisiera documentarnos agradecido con ustedes hubo confianza y la vamos a seguir teniendo muy bien muchas gracias este ingeniero fray en algunas palabras de igual forma le agradezco que nos haya ayudado aquí a participar con nosotros en el lote demostrativo que estas son unas variedades nuevas para ustedes pero yo sé bien que no les vamos a quedar mal muy bien pues muchas gracias a los dos don diosforo nuevamente muchas gracias por la oportunidad esperamos el próximo año este siga trabajando los orgos de unicen y ingeniero fraín muchas gracias también a ti por el apoyo que nos has dado y este y estamos próximos y puestos para la siguiente temporada muy amables muchas gracias y buenas tardes a todos gracias hasta luego